La captura de Ernesto Ángel Viera Peña, alias Colorado, según la policía, uno de los principales productores y abastecedores de marihuana de la provincia de Patás, no fue fácil. Estamos acostumbrados a ver delincuentes, de repente con cortes, estamos acostumbrados a ver delincuentes con tatuajes. El prototipo de la persona que se dedica al cultivo, a la siembra de este tipo de ilícitos, de esta droga, pues es como un campesino más, de tal manera que pueda pasar desapercibido en su zona geográfica. Agentes de la de Pincrieste tuvieron que viajar hasta la localidad de Huancaspata para detenerlo en momentos que custodiaba un sembrío de cannabis ativa. En su vivienda se encontró 5 kilos de dicha hierba lista para su distribución, así como dos botellas de semillas, suficientes para sembrar dos hectáreas de marihuana. Ustedes saben que esa planta alucinógena después se distribuye en la zona de La Libertad y parte de Chimbote. En la vivienda del intervenido también se halló gran cantidad de marihuana en proceso de secado, así como un aprensador artesanal para empaquetar la ilegal mercadería. La droga y el propietario de la misma fueron trasladados a la Divandro. En otra intervención similar, la policía detuvo a tres vendedores de los denominados Quetes y Pacos dentro de sus viviendas del sector 6 del centro poblado El Milagro. Ellos fueron identificados como Nora Romaní Monsavite, alias La Gorda, Antonia Huiman Risco y José Vera Arana, alias Muelas, quien tiene antecedentes por tráfico de drogas y roba grabado. En total se decomisaron 223 gramos de pasta básica de cocaína y 186 gramos de marihuana.